El diablo fue un ángel, los hombres desagraven El dolor, ellos saben, un corazón bien grande Ahora tú estás triste, ven conmigo, ven conmigo y olvídate de él Él no sabe lo que pierde, pero no me importa porque tú te vas a olvidar de él El diablo fue un ángel, los hombres desagraven El dolor, ellos saben, un corazón bien grande Ahora tú estás triste, ven conmigo, ven conmigo y olvídate de él Él no sabe lo que pierde, pero no me importa porque tú te vas a olvidar de él Ponte enfrente de mí, que no te quiero ver así No te quiero ver sufrir, yo te quiero ver vivir Ahora suéltate el pelo, modelo De aquí pa' el cielo, modelo Yo te compro con sexo, modelo Y tengo mucho dinero, en serio Ponte enfrente de mí, que no te quiero ver así No te quiero ver sufrir, yo te quiero ver vivir El diablo fue un ángel, los hombres desagraven El dolor, ellos saben, un corazón bien grande Dale, atrévete, que no te miento Ahora tú estás triste, ven conmigo, ven conmigo y olvídate de él Él no sabe lo que pierde, pero no me importa porque tú te vas a olvidar de él El diablo fue un ángel, los hombres desagraven El dolor, ellos saben, un corazón bien grande Dale, atrévete, que no te miento El bobo que tú tienes, él le fue los sentimientos Alejaste de él, pero hablo a tiempo No quiero lloradera, te avisé en el momento El diablo era un ángel y traicionó Por eso no crees nadie, no soy bobo Búscate a otro pa' que se cree ese cuento Ya no me quiero arrepentir en el momento Porque tú estás dura, yo lo sé Tu cintura, quiero ver Me pones loco, yo estoy mal del coco Te veo, te como, me toca, te toco, te me sube encima Vamos a la cocina, en el baño, en la sala, te doy medicina Ahora yo estoy triste Ya no sabes lo que pierdes El amor se pierde I'm ready when you're ready My shorty always ready Body shaking, bed is breaking, bed is breaking half and half Oh no, baby, girl, you know you're my baby When I make it, girl, you know you go crazy El diablo fue un ángel, los hombres desagraven El dolor de ellos saben, un corazón bien grande Ahora tú estás triste, ve conmigo, ve conmigo y olvídate de él Él no sabe lo que pierde, pero no me importa porque tú te vas a olvidar de él El diablo fue un ángel, los hombres desagraven El dolor de ellos saben, un corazón bien grande